Hola muy buenas a todas chicas y chicos, aquí estamos en Forth de vuelta, hoy en un nuevo mapa y realmente este mapa es muy muy jodido, así que no sé qué tal nos va a ir es un mapa que realmente es muy complicado porque estamos colgados así que vamos a tratar de hacer lo mejor que podamos el asunto no vamos a poder tener mucho espacio para colocar de lo que son generadores de energía ciertos generadores de energía, ahora fíjense estamos estamos en el umbral así que vamos a poner una otra más ahí y nos vamos a ir expandiendo hacia abajo que es la única que queda no es cierto la empezamos a pifiar, ya la empezamos a pifiar, no la concha de tu madre ahí está, a la puta que te parió me va a hacer enojar, o la concha de su madre ahí está, hijo de puta ahí como rompió el juego, eh como les decía, vamos a tener que ir hacia abajo hijo de puta, ya me está cascoteando ya ya me está cascoteando el cabrón bueno, aquí nos estamos como es, desplazando hacia abajo y acá podemos conectar qué mierda, vamos a poder conectar estamos en un en un grave problema grave problema de estabilidad ahí está, perfecto tenemos que llegar acá a ver si lo conseguimos bueno, esto si no se va a la mierda todo va a pasar raspando esto si no se va a la mierda todo va a pasar raspando bueno, al menos pudimos anclarlo ahí perfecto ahí está, bien anclado bueno, ahí no podemos no llegamos bueno, aquí vamos a poner otra mina vamos a poner dos minas más vamos a ver no me quiero demorar mucho porque enseguida nomás nos pueden meter un un fucking cañonazo nos está faltando energía me dicen si, ya sé vamos a ver qué tal nos da ahí de energía eficacia 30% bueno, 30% de eficacia no es lo recomendado me gustaría tener más eficacia vamos a reparar todo esto vamos a empezar a meter ametralladoras porque nos van a empezar a a joder ahí está vamos a ir reparando reparamos esto nos van a empezar a joder vamos a ver si podemos meter otro acá otro de estos 30% de eficacia perfecto ya con dos creo que vamos a andar mega super bien para subir de nivel ahí está perfecto vamos a ponerlo ahí esto está fíjense que está no me fío nada de esto no me fío nada de esto esto lo vamos a anclar ahí ahí está perfecto nada más anclado esto está tan 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 mal tan mal este cabrón que se piensa que nosotros no podemos tirar tampoco ahí está estamos en una situación tan fea pero tan fea más cabrón yo también puedo tirar uy hicimos cagar el sniper bueno ahí se nos calentó el arma vamos por lo segundo sería esto ahí está bueno esto esto está tambaleando en cualquier momento que damos culo para arriba para llegar acá abajo va a costar un huevo bueno lo siguiente va a ser poner de estos unos dos o tres creo que con dos va a andar tiene que andar con dos supongo que sí no me voy a arriesgar a poner más de dos lo que sí voy a tener que poner de energía de energía voy a tener que poner acá los que pueda fíjense como nos están cascoteando y ahora vamos a necesitar ahorrar para el tier 3 mientras tanto voy a usar la ametralladora para ir cascoteándolo al enemigo no dejarlo de acosar sino no está muy tranquilo que digamos fíjense ya hemos perdido una ametralladora con el sniper cabrón a ver si hay algo para reparar acá en cualquier momento nos van a meter un cañonazo en cualquier momento nos meten un cañonazo bueno para esto necesitamos 6.000 de energía a ver si lo conseguimos rapidito 6.000 perfecto lo tenemos lo tenemos acá bueno ahora podemos mejorar esto a nivel 2 cuando tengamos 1.000 de energía ahí está y esto a nivel 2 menos mal entonces ya podemos tener energía bastante bastante guay eso fue un cañonazo no me jodas no me jodas eso fue un un fucking cañonazo esto lo vamos a poner a metal por si dentro un cañonazo por acá está errando con el cañón está errando el cabrón vamos a poner una segunda ametralladora por acá ahí está las minas vamos a mejorar las minas minita minita ahí está perfecto es automática la mejora ahí está perfecto bueno nos está acoteando pero muy feo muy feo nos está acoteando vamos a lo que es arma ahora se va a desbloquear el arma perfecto ah que nos falta uy nos falta energía mamá de material estamos de material estamos pero nos falta energía vamos a reparar todo lo que podamos en cualquier momento nos meten un puñetero cañonazo ahí está ya podemos construir el cañón en este sector perfecto ahora lo que vamos a hacer es tratar de mirá está apuntando acá el cabrón vamos a poner otra gunza acá perfecto repelimos el ataque con los misiles vamos a poner esto por abajo esto por abajo no me quiero arriesgar mucho vamos a poner el ametallador acá y acá perfecto ahora podemos pasar esta de nivel la podemos pasar la vamos a reparar primero esta vamos a pasar de nivel esta madre quiero pasar la de nivel la concha ahí está la madre que lo parió no podemos tener tanta mala leche construite ahí y a esta la paso de nivel entonces elegimos esta y esta para tirar ahí está nos están acosando pero finito ahí está ahí está va queriendo el asunto en cualquier momento uy si le logro defender esa parte va a dejar tirar con los misiles si le logro desprender esa parte deja de tirar con los misiles ya tenemos el cañón perfecto fuego la concha de su madre pasamos de largo como un colectivo lleno dejemos este este y este chinorris ahí está fuego ahí está ahí está uno más fuego perfecto uno más uno más uno más uno más uno solo más perfecto ahora tenemos el cañón apuntamos bien alto ahí está perfecto ahí está fuego 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 nos estaban apuntando con una mira láser láser que cabrones eh nos estaban apuntando con una mira láser uno más uno más vamos fuego ahí está bimba tiro directo peso el tema es que no nos podemos confiar porque en cualquier momento nos hacen de goma ahí está ahí está vamos tiramos no tengo mucha energía si no usaría el rayo láser fíjense ahí tenemos una mira al láser que nos está apuntando directamente perfecto ahora tiramos con el cañón tiramos con el cañón tiramos con el cañón ahí está perfecto tiro directo muy bien se le logró desprender una parte al enemigo pero no toda fíjense ya ya el cabrón tiene tiene el cañón ya tiene el cañón el cabrón ya tiene el cañón el cabrón hay que matarlo porque el próximo disparo nos da hay que matarlo porque el próximo disparo nos lo da fuego perfecto vamos a seguir tirando con las guns ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está perfecto el próximo el próximo disparo que nos dan unos voltia ahí está fíjense que les dije yo que les dije yo que les dije yo eh tiene un puto cañón ya y yo sigo tirando abajo como un fucking ahí está esto para acá abajo esto lo reparamos gente esto de vuelta acá sí esto de vuelta acá sí esto lo vamos a pasar a metal sí como que no esto también lo vamos a pasar a metal esto lo pasamos a metal cosa de que si pega ahí no no nos haga nada eh fuego ahí está perfecto está complicando esto me parece que ay 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 qué cañonazo nos metió hijo de arremil puta y la tiene ahí arriba lo tiene al cañón lo tiene ahí arriba ahí donde le estoy tirando yo ahí lo tiene bueno ya podemos tirar con el cañón ay nos falta energía perfecto eh preparamos todo esto urgente ahí está eh vamos a poner otra metralladora por aquí a ver esto ahí llega sí perfecto eh ponemos otra metralladora otra por acá y otra acá que la destruyeron eh ahí tengo un miedo no saben el miedo que tengo no saben el miedo que tengo eh metralladora por ahí bueno cabrón bueno cabrón toma toma puto ay no no te lo puedo creer no te lo puedo creer ya sé dónde tiene el cañón el cabrón este eh ya sé dónde tiene el cañón el cabrón este esto lo vamos a mejorar y esto también eso no ahí está no 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 no다면 no 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 Panzon no 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 nä yo ya sé dónde tiene el cañón el cabrón este el tema es que no me va dejar disparar A ver si podemos compartir esta Perfecto Ahí El cabrón Ahí abajo lo tiene Ahí Ahí lo tiene el cabrón Al cañón Uno más Tenemos que darle al cabrón ese Porque de ahí vienen los disparos ¿Ven? De ahí vienen los disparos De ahí vienen los disparos Uno nos está dejando sin Nos está dejando En la inmundicia Nos está dejando Vamos a poner uno ahí Otro ahí Esto lo vamos a reactivar Qué cabronazo Vamos a seguir poniendo esto Defensas Estima que contra Contra eso no podemos hacer nada El núcleo está protegido Tenemos mucho Vamos a meter un cañón De vuelta acá Bueno, mientras siga errando La vamos a seguir salvando ¿Qué nos está faltando? Ah, energía nos está faltando Energía nos está faltando A ver No la quiero pifiar Yo no la quiero pifiar A ver cuánto tenemos Catorce No va a ser mucho Pero algo es algo Esto lo podemos pasar a hierro Esto No, no, eso no No podemos Ah, no Hijo de arremí Puta Sinorri Es increíble De la que nos acabamos De salvar Esto a hierro Obvio Esto también a hierro Vamos Y nos sigue tirando Con Con cañones Debe tener dos Por la Por la forma Que Que se ve Que está tirando Es porque tiene dos cañones Somos neutralmente Llegar acá Nosotros Simplemente tenemos Uno Esto lo vamos a pasar De nivel Perfecto Ahí tenemos Ahí tenemos Lo tenemos de vuelta Lo tenemos de vuelta Fuego Ay, no Era más arriba La madre A ver Vamos a ver Si le podemos hacer algo Con estas amortizadoras Que no las hemos subido De nivel Ahí De ahí Está viniendo El ataque De cañones Bueno En realidad Tiene dos Así que no Tiene dos Tiene dos Ahí fue Donde tiramos Último A ver ahí Sí Vamos Sí Tiene otro Tiene otro No vamos a cantar victoria Porque tiene otro Ahí está Segundo disparo de cañón Pero no vi De donde vino Segundo disparo de cañón Pero no pude ver De donde vino Vamos a poner Claro Claro Nos falta Nos falta Esto Nos falta Almacenar metal Para poder construir Uno más Muy bien Ahí está Para poder construir El láser Nos falta Eso Cañón Ya te tengo activado Vamos a tirar ahí No le dimos al núcleo Le dimos al núcleo No Qué cabrón Y no puedo ver Dónde está tirando Porque justo Lo saco Cierto Armas Rayo láser Aquí Aquí mismo Para hacer esto Que no se caiga Lo vamos a hacer De metal Vamos a hacer de metal No va a quedar De otro Uy Nos pegó arriba Nos pegó arriba Uy Nos acaban de destruir Un generador de energía Ah no No Esto 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 Apagese 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 No 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 Que va a explotar No Va a explotar Ah Me salvé Pero como En las películas Me salvé Como en las películas Segundo A ver Dónde te tiramos A vos Ahí está Perfecto Espero haber hecho Suficiente daño Eh Eh Qué manera de sufrir Eh Necesitamos más energía De carajo Lo podemos poner Que tengamos Un poco de eficacia Eh No Ay Perfecto 30% De eficacia Esto lo conectamos Ahí Eh Podés disparar Vos Si Si Podés disparar Perfecto Fuego Bueno Vamos a poner Más ametralladora Esto Esto No está decidido Esto Cualquier momento Quedamos Culo para arriba Fíjense Dónde nos Ataca Cuando nos dispara Con el Con la porquería Esa Ahí está Perfecto Muy bien Eh De energía Vamos a necesitar Energía Vamos a necesitar Acumular energía Ay No No te lo puedo creer No te lo puedo creer Teníamos el láser Teníamos el láser La reconcha De su madre Teníamos el láser Eh Vamos a poner Ametralladora Así No te lo puedo creer Como nos están Rugeando Eh Toma cabrón Vamos a meter Vamos a meter Otra Ametralladora Por acá Menos mal que nuestro núcleo Está bien Bien protegido Ah Esto lo vamos a subir De nivel Perfecto Así ya vamos Obteniendo más rápido Lo que es la La producción Necesitamos Eh Seguir para el láser Para hacer un nuevo láser Realmente Fue fatal Eso es lo que nos Acaban de hacer Destruirnos Eh Destruirnos Como se llama Nuestra Nuestro láser Ya estaba en funcionamiento Ese láser Bueno cañón Ahí No 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 te lo puedo creer Pasamos muy abajo Cierto que ya habíamos Disparado A esa Ya habíamos Disparado ahí No te lo puedo creer Eh Esos errores Son fatales Se pagan carísimo Esos errores Se pagan carísimo Bueno Bueno Eh Ahora sí Tiramos un cachito Más arriba Eh No tenemos energía No nos da la energía Dale Perfecto Ahí está Perfecto No nos está dando La energía Mamá A ver si podemos Poner uno más Aquí De energía 30% De eficacia Bueno Por lo menos Eh Tenemos Algo de energía Eh De la que nos estamos salvando Pero Realmente Es increíble Eh Uh Ahí está Muy arriba Eh Un poquitito más abajo Un poquitito más abajo Eh Lo mejoramos a esto Muy bien Nuestra producción de energía Va a ir en aumento Súper súper bien Seguimos perdiendo unidades A ver Quiero tener el rayo láser En funcionamiento Para partirle la madre Con el rayo láser Eh Ahí Yo calculo que ahí Ahí debe ser No Tiramos para el locote Tiramos para el locote A ver Ahí Mmm Que finito Que finito Eh A ver si podemos construir Otro de estos 30% De eficacia Perfecto Eh Nos falta energía Para esto Para un disparo así Nos falta energía Yo calculo que ahí Le vamos a dar Calculo que ahí Le vamos a dar Si Muy bien Ahora le metemos Un cañonazo ahí Esa parte Quedó Muy debilitada Eh Más arriba Más arriba Más arriba No podemos estar Competiendo estos errores Porque Estos errores Son fatales Estos errores Nos van a llevar A la ruina Eh Ya podemos tirar Con el láser Pero no tenemos Pero no tenemos Energía Esta fue la última Posición que tiramos Así que Apenas tengamos Energía Vamos a poder Disparar Ahí está Si muy bien Muy bien Yo creo que Vamos a tener Que dejarlo Al láser Que haga su trabajo Porque con el otro Estamos Pifiándola Hace rato Que no nos tiran Con un cañonazo Así que creo Que Más o menos Lo tenemos Dominado La reserva La reserva De materiales Está bien Láser Perfecto A ver si nos da La energía Para meter un cañonazo No, no No tenemos energía A ver Ahí Un poquito más elevado Dejame disparar Ahí No Sigo tirando Muy abajo No puede ser No puede ser A ver Vamos a reparar esto Vamos a meter Otro de energía Por acá A ver Cuanto tenemos De eficacia 100% de eficacia Uy Perfecto Tiramos Con el láser Decime que podemos Tirar con el láser Decime que podemos Tirar con el láser Ahí está Perfecto Láser Te vamos a reparar Esto te vamos a mejorar Uy Ahora se va a disparar Como loco Lo que es La energía Tenemos 100% De eficacia Vamos a ver Si podemos Meter otro más Acá Si podemos Meter otro más Sí 100% De eficacia Perfecto Epa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Un láser Se puede disparar De vuelta Perfecto Ahí Muy bien Muy bien A ver si podemos No, no Le tengo que acordar Que tenemos que tirar Más arriba Le ganamos Le ganamos Fue letal Fue letal Lo Lo del rayo láser Lo Lo dejó Muy tocado Y no se pudo Recuperar Realmente Qué manera De sufrir Bueno chicos Espero que les haya gustado Esto fue Una batalla épica Que casi casi El enemigo Nos deja el culo Para arriba Así que Como siempre les digo Un abrazo Para todos Y nos vemos En la próxima Hasta luego